sin filtro radio show bueno este dos mil veintiuno inicia con todo el equipo de sin filtro felicitando de manera sincera de manera honesta de manera real a caroline aquino se casó por fin lo logró por fin o sea no lo estoy diciendo por mal porque se puede mal interpretar lo estoy diciendo porque el sueño de toda mujer es en algún momento tú casarte Robert tener tu familia por más que tú brinques por más que tú saltes llega un momento que tú lo que quieres es formar una familia y casarte todas las mujeres soñamos con eso ya ella tenía la familia ya ella tenía la familia pero ella mira mira lo que pasa con vamos a ver la diferencia tú sabes que ya tiene muchísimos años viviendo con él pero ella como que anhelaba casarse un más para tapar boca oh porque un dar ese paso sí porque tapar boca ella lo hizo para las personas para los seguidores para que la gente ya la deje tranquila porque ella vive con ese hombre tiene muchísimos años ese es su marido es de muchísimos años viviendo con ese hombre entra a casa se levanta con él se acuesta con él y tienen una hasta un bebé y tienen una relación estable hasta el momento con su alta y baja como todas pero qué bueno Robert porque cada quien es feliz como como le plazca y si ella realmente eso le llena su ego le llena su felicidad ver logrado ya casarse o hay que celebrárselo Robert es un paso bonito tapar boca y llenar ego su propio ego de mujer mira qué pasa vamos a ver que cuando nosotros raneamos tanto cuando tú pasas la vida raneando y en boca de todo el mundo y que tú le cogiste el marido a fulano y que fulanita este que lo otro y que lo otro entonces llega un punto que tú quieres entonces ya pasar esa etapa de tu vida convertir totalmente en una señora y que lo demás te vean como tal y entonces llega un punto que tú como mujer como persona como ser humano Robert quiere hacerlo para tapar boca para que esas personas que tanto hablaban de ti que tú esto que tú lo otro hoy te vean estar y no tengan argumento claro porque profesionalmente es una tipa de éxito de talento y de capacidad eso no se lo puede quitar nadie que se lo quita hacer un ignorante no y si lugar sea lo hizo porque ya no honrarse porque no dime Robert tú oye que ya a mí cuando me van a honrar bueno el pasado el pasado día 30 tuve la oportunidad de compartir con caro en la conducción del premio al mérito a premio acrobarte mérito periodístico y ahí reconfirme una vez más el nivel de disciplina de esa muchacha no sólo de talento porque de repente muchísima gente con talento pero el llamado era para estar ahí a las 11 de la mañana y eso iba a salir al aire a las 12 de la tarde carolín claro las mujeres se producen también hay una producción de vestuario de maquillaje estaba ahí a la ella escribió a las 9 y 50 de la mañana que estaba ahí pero aparte en lo que le estaban maquillando y peinando y todo eso que yo lo veía era porque lo escribía no era que yo estaba ahí fajada leyendo el guión de la parte que le correspondía a ella y la mía claro por ejemplo a mí se me iba una cosita y ella me decía a mí viene tal cosa de verdad el nivel de disciplina yo había trabajado con ella pero ya esta fue una ya esta fue una premiación de dos horas que estuvimos ahí a cargo la conducción ambos y el nivel de disciplina esa muchacha es una cosa admirable carolín es una mujer muy profesional hay que dejarse de cuento de la nueva temporada de la época de ella 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 es la mejor ahora hay una cosa hablando de la boda ella tiene un novio hace mucho tiempo antes de participar en creo que en el concurso ese mismo mundo tiene un novio y hubo un problema con otra presentadora tamara y entonces el novio del novio de ella se iba a casar y todo pero el novio le sacó pie la dejó después vino lo del titi donde ella supuestamente se casó con el titi después se descubrió que la boda era falsa que titi que buscó un cosa falso y todo falso la mentira entonces yo estoy feliz porque ahora ya por fin ella 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 lo logró porque estamos hablando de ella y la mente aunque ella no quiera eso está ahí si eso está ahí 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 está eso en redes sociales entonces yo vi la me alegro por ella yo vi la palabra de del del esposo de ella luis luis alpe me como vio alpe no me como vio lepe la lepe lape luis lape luis lape luis cabello ya ese es yo vi las palabras de él él no es comunicador la que comunicador es ella y de hecho ella tenía algo escrito parece que ya no quería que se le escapara ningún detalle específico claro lo de él fue de pura inspiración y fue una palabra muy emotiva casi lloró ahí y le dijo te amo sí y sobre todo cuando le dijo a ella yo no tenía yo no tenía se planeó en 24 horas no tenía en mente sabe que no por la por la cabeza nunca me pasó casarme contigo él no dijo él lo dijo amor tiene que ver bien algunos vídeos él lo dijo nunca me pasó no o sea que él no está en su cabeza eso no estaba en su cabeza pero que después que ella llegó a su vida y que él comenzó como a conocer la verdad o ya ya que no está en su vida casarse ya 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 me entendiste sí sí perfectamente no 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 es que eso sonó muy feo edward dijo él el señor luis de de aquino señor luis de aquino dijo que que eso se planeó en menos de 24 horas a tome no le convence a ti tampoco pero porque usted estaba ahí no es verdad bueno es por eso que estoy molesto porque no estaba ahí porque invitar aterriza en 24 horas no se planea ni siquiera un almuerzo edward lo primero es que esto es unos invitados para que todos puedan asistir a un evento o sea tú tienes que coordinar con tiempo para tal fin de semana nos vamos para este hotel tanto tiempo tienes que coordinar los maquillistas tú tienes que coordinar ese montaje tú tienes que coordinar con la wedding planner del hotel tienes que coordinar el brindis tienes que coordinar la comida el vestuario el concepto y más en el tiempo que estamos aparte de que por el protocolo era al aire libre también tú tienes que coordinar el clima y todo eso que yo me aprendí otras coordinaciones pero que es una boda robert yo he coordinado body estado pero bueno hay que ver 26 personas asistieron 26 personas lo dijo él 26 personas que es lo que hay que coordinar y tú crees que en 24 horas te van a llamar a ti pero mañana hay una boda tienes que ir y tú vas a ir no y no tanto así más ahora con lo que estamos con esto lo que estamos viviendo con lo de la pandemia que cada persona está haciendo coma en esta fecha en pleno diciembre no tú sabes lo que yo creo de 24 horas 24 horas para preparar todo allá o sea llevaron para el montaje para el montaje puede ser pero no es verdad que el juez que las que las que las las como se llama las mujeres que están al lado las damas vestidas igual el vestido el peinado el maquillaje eso está aplicando de septiembre del dos mil diecinueve y tú lo sabes perfectamente eso no fue de 24 horas dejen el mareo bueno septiembre septiembre de nueve sí él le pidió la pidió en matrimonio entregó un anillo y estaban planificando todo agua y ahora sí yo sí vi yo sí vi a mi amiguita ya de ni su hermana muy bonita y muy buena que está escucha escucha está buena día ya de ni y a las demás damas de compañía que se llama no 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 dama de honor de compañía de compañía de compañía eran otras eran otras las damas de honor de compañía de compañía con otras imagínate yo como maestra ceremonia o sea yo soy maestra ceremonia y yo voy a decir aquí viene la dama de compañía apágale el micrófono a él apágase el micrófono pero yo vi a mi amiguita ya de ni y las demás damas de honor con uno vestido confeccionado y eso no da 24 horas eso sí no da 24 horas eso da como que había una producción pero ya hablando muy en serio muchas felicidades a Caroline y a su esposo por supuesto que sí muchas felicidades yo hablé con ella el día 30 allá en el premio y le dije y el niño es muy bien y me mostró una foto del niño y luego le le dije de la hembrita y me dijo ay ojalá ojalá me dijo ella vamos a cerraríamos ahí ya porque dos niños está bien hoy en día dos niños o sea que excelente para ella porque él tiene más ¿verdad? no no sé él no tuvo vida con su esposa la otra pero a mí me parece como que tuvo yo creo que él tiene un gran como de 2 o 3 con la mujer de él ve acá Amelia eso tú que conoces el comportamiento de la mayoría de las mujeres del medio escucha tú crees que esos géneros roncha o envidia aún siendo él el marido de ella no sé si me diga entender hay mujeres que tienen una ronchita por eso claro porque si será su marido hay muchas que se están jalando los cabellos mire lo que pasa vamos a ver que cuando tú eres un tipo de mujer como es Carolyn que viene arrastrando ciertas cosas porque para nada no vamos a hacerlo locos tampoco vamos a hacer cosas como son arrastrando que el vestido que sea la cola el vestido que es larga estamos comenzando 7 años oh no pero perdón y la ven ya una persona que está estable realizada realizada que la gente sabía que lo que a ella le faltaba era eso Robert lo que a esa muchacha le faltaba era eso y lo consiguió entonces hay personas principalmente mujeres que quizás también están casadas están estables pero no querían ver a ella llegar ahí que hablo pero son venenosas eso siempre va a existir hay mujeres mujeres de desgracia y más ¿sabes por qué? porque como eso es lo que ella quería y eso era lo que ella le iba a dar felicidad creían que no pasara que él no se casara con ella oye llévate de mi more te lo estoy diciendo es verdad ¿tú la felicitaste? no la felicité Robert porque yo no puedo ser hipócrita y ella y yo no tenemos comunicación no soy su enemiga no somos enemigas porque yo hasta si tengo que comentar le comento le doy like todo lo demás pero no puedo felicitarla porque lo estoy haciendo aquí en mi trabajo claro que felicitarla hay mujeres del medio que no la felicitaron no que no la felicitaron y que le mandaron su bien odiándolo al esposo porque es un tipo elegante y bonito y con su dinero o sea también hay roncha del lado de las mujeres por el esposo pero que no puede ser claro que sí claro que sí porque claro Robert recuerda que en el medio artístico tú deseas el hombre o la mujer de alguien es porque es famoso no por su figura en sí ni que es porque es bonito ¿cuántas mofias de las presentadoras de televisión que están en los TAS están solteras? no muy pocas ¿cuáles son? ¿a qué te lo llamas solteras? solteras sin que no se han casado que no se han casado la mayoría no ¿cuáles? la mayoría están casadas arranca arranca ya están los TAS y no se han casado esta muchacha hermano la mayoría de esas mujeres están solteras que no roban ah pero arranca las extremas están todas casadas pero también vámonos a otra generación a la que le han antecedido ahí ¿cuáles son? Georgina divorciada no cuenta Charmin bueno sí Ibelca Melisa ¿casado o ves Ibeliza? Melisa ¿casado una vez? ah ¿tú te refieres a que por lo menos se hayan casado? yo no me he casado ah las jamonas ajá como esta yo pero Amelia no entra ahí todavía Amelia no entra porque Amelia que está casi casada está muy bien que cualquier momento yo tenga un chin de vino voy a no cojo eso hay una estabilidad que se preparen la verdad es que hay muy hay muy pocas mujeres solteras de las comunicadoras solteras o sea que nunca se han casado hay muy pocas Yelida la de Santiago ¿cómo es? ¿le gustan los filtros? la de Sammy la loba la de Sammy ah Jen Quesada Jen Quesada esas mujeres ¿Quién no se ha casado nunca? sí que la de ella estaba casada con el papá de sus hijos o juntada bueno pero tú hablas casada con papel sí que se casó no porque porque mi amor vivir con un amante vivir con un hombre y te casas con un amante eso es casarse porque todas han tenido amantes todas ¿para ti lo importante es firmar? no para mí para mí lo importante es coger gusto con alguien que te gusta y que tú hagas te contradice no te contradice es que estamos en un tema escucha tú estamos en un tema estamos en un tema de mujeres que sí se han casado y las que no se han casado eso es todo no es que es un lujo casarse yo pienso que no porque para mí quien se casó que tuvo dos niños sí y vivía con su con su esposo con su marido concubina no vengas a comparar porque casarse es diferente pero tú estás seguro yo creo que sí es que para tú para tú decir estoy casada no precisamente tienes que filmar un papel tú puedes convivir con esa persona claro y está casada concubino sí, exacto pero no puedes decir que bueno, civilmente no está casado que la que está está bueno no de casado pero tiene lo más importante que es la convivencia el marido ahí pero el tema es el tema es el otro el tema es el otro de las que no se han casado eso es el tema mira en este mismo bloque que ya se ganó lo de Carolina no dieron los 15 minutos ¿y qué? que no porque tú no quieres bebé pero una cosa porque tú no quieres pero una cosa pero los micrófonos no están abiertos ajá y ahí está que los cierra no, no, no cualquiera cualquier aporte que falte para boda de Karol le quedan 3 minutos el bloque no, camión porque además metan mano ya está un poco aburrido eso sí, de verdad que se gastó una reconciliación fue la de Vaquero y Marte Red y el fin de año no hable de reconciliación porque tú estás hablando de reconciliación como que estaban dejados y ahora volvieron de nuevo ese hombre fue casado pero una reconciliación me refiero amistad a una reconciliación laboral van a grabar o grabaron juntos termínala así así es una reconciliación pues existen reconciliaciones amorosas es que no te como venido laborales bancarias bancarias o sea se reconciliaron ¿sí o no Edward? sí, claro ¿qué tú sentiste cuando viste eso? me llené de regocijos realmente porque era algo que se esperaba desde hace mucho aquí todos sabemos la situación que ellos tuvieron hace unos años y por la situación que ella pasó que no hay que mencionarla y se vio muy bonito lo que me encontré extraño fue de parte de la esposa del señor Manuel Varete como tirando como una pullita en Instagram entonces si es un recurso para pegar un tema que aquí no ha funcionado eso nunca a él no lo ha funcionado ni va a funcionar entonces no lo entendí pero esa muchachita como que tranquila entonces yo sentí que la pullita era real y no buscando un sonido por el video que ellos grabaron juntos y me pareció estúpido sabiendo ella que Marta Reddy está casada aunque no lo haya dicho nunca está casada ¿es verdad? sí, Marta Reddy es casada ¿está casada? está casada él y está casado ella entonces no vi el drama para mí que es sonido como tú dices pero ella no es de ahí tampoco y la pullita como que eran un poco fuertes y tampoco yo no creo que llevase esos tipos de pullas precisamente con esa muchacha donde tú sabes una cosa yo no la sigo esa Nelly es terrible es bochinchosa familia yo ni la sigo ni sé cuáles fueron las pullas ¿qué se refería a ella? ¿qué era lo que decía? vamos a ver como de la tranquilidad porque ella lo iba a buscar pero ella lo borró diciendo que lo importante es estar tranquilo y que lo que como que lo que estuvo en un pasado quede peor ciego que aquel que no quiere ver no va a afectar en un futuro ahí se llama y le dura brechando si no le va una tiene tiempo para brechar que eso no tiene madre diablo pero lo subieron en las redes perfecto pero felicidades para Marta y Vaqueró esa gente se quieren ¿quién? Vaqueró y Marta el golpe de Marta es Vaqueró y el golpe de Vaqueró es Marta te respeta a la mujer casada ¿tú sabes lo que pasa con ellos dos? eso es un sentimiento como entre amor y odio ¿te ha pasado? no miles de veces no no pocas veces 22 pero eso es lo que pasa con ellos es un o sea eso amor y odio ella está a tiempo de que está embarazada y Vaqueró preña con Robert Sánchez vaqueró está casada ella tiene su marido que está muy bueno por cierto pero ¿y quién lo sabe eso de él? el juez civil de aquí del programa él es el que más sabe de todas las actas lo que pasa es que si yo tengo la información no es mi problema que tú no la tengas y que ella no quiera revelar su estado civil también es un problema de ella escucha juez civil escucha juez civil yo creo que tengo foto de él ella debe ya quedar preña de Vaqueró preña de mirada la mujer de Vaqueró preña Michael Chen lo van a demandar a ustedes óyeme la esposa de Vaqueró tiene que tener las rodillas flojas oh porque eso fue un amor demasiado intenso es muy intenso hay relaciones señores que uno vive un tipo de relación que es una cosa como un poco más allá y aunque se dejen y ya cada uno haga su vida es algo que fue muy marcado es que hay golpes que no se olvidan y lo de ellos fue algo muy marcado y que cuando ellos estaban juntos ella era una carnita con poca milla él hace un tatuaje se hizo de ella estaba muy bien ella la está mejor ahora con su cirugía la batuqueó bien sí pero que tú pide hacer su tatuaje es verdad no depende Robert Robert amor a Tevite claro pero en serio si te perdiste el show de ayer entra ahora a nuestra cuenta de YouTube y datelo enterito